Un año más y van 10 consecutivos, Nissan analizó con diversos expertos y diferentes medios de comunicación las tendencias en el mundo del automóvil. Este año el foro Nissan analizó el estado de la conectividad y del vehículo autónomo. El nivel de las charlas de este año fue muy alto, ya que se contó con la presencia del vicepresidente de Tecnología e Innovación de Nissan Global, Martin Suiz. A su lado, Christian Constagna, CEO de Nissan en España, Ramón Gras, Aretian, Urban Analytics and Design, Harvard University y Daniel Pérez, CEO de Zander. El acto comenzó con la intervención de Martin Suiz, que hizo un repaso del trabajo que está realizando su equipo en Silicon Valley, destacando, además, los 43 centros de IMAR-D que la firma japonesa tiene desplegados en los 15 países que innovan en el futuro de la movilidad. Por su parte, el CEO de Nissan en España, Christian Constagna, se refirió al doble objetivo de cero emisiones y cero accidentes. Para ello, tiene claro que hay que seguir trabajando en una realidad, la electrificación, y dos oportunidades, el vehículo conectado y el vehículo autónomo. Si hablamos de realidades, la electromovilidad lo es, pero además hay que verla como la única puerta de entrada hacia la conectividad y el vehículo autónomo. Para demostrar que es una realidad, Nissan y Zander han completado la Vuelta a España en vehículo eléctrico, casi 3.300 kilómetros en 80 horas. Por lo tanto, no solo decimos que se puede, sino que lo hacemos. Es posible viajar en vehículo eléctrico por toda España, destacaba Christian Constagna.